Se Fue Como al llegar la primavera, las nubes también se van Tal vez no vuelva más, quizás ya me olvidó Ella se fue, como al llegar un nuevo día Las hombas huyendo van Pero yo sé que algún día volverá Con una lágrima en su rostro Una huella de mi amor le quemará Y al regresar hacia sus pasos correré Porque a mi corazón jamás yo le conté Yo le conté Ella se fue, como al llegar un nuevo día Las hombas huyendo van Pero yo sé que algún día volverá Con una lágrima en su rostro Una huella de mi amor le quemará Y al regresar hacia sus pasos correré Porque a mi corazón jamás yo le conté Yo le conté La, 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 la